Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te doy la bienvenida al segundo vídeo de ideas clave de la unidad 5 del MOOC Credenciales Alternativas del Intef, en el que te daremos una visión avanzada de las insignias digitales. También te plantearemos las bases para el diseño avanzado y completo de una insignia digital. A medida que se van introduciendo las insignias digitales como método de acreditación en distintos procesos formativos, surgen nuevas necesidades, como la posibilidad de acreditar un mayor dominio de una competencia o acreditar nuevas competencias, resultado de la combinación de otras obtenidas con anterioridad. En la red encontramos plataformas que permiten técnicamente crear insignias digitales cuya misión dependa de la obtención de otras previamente, ya sea de menor nivel o combinación de diferentes insignias. Cuando nos referimos a esta idea hablamos de milestones, en inglés, que en español significa hitos. A través de un conjunto de insignias se podrán reflejar de una manera más depurada y matizada aquellas destrezas o experiencias que se adquieren a través del camino o proceso educativo que sigue un estudiante a lo largo de su vida. De esa manera se obtendrá una imagen más clara y precisa de los logros académicos a través de una colección de pequeñas credenciales o constelación de insignias. Apostamos por ofrecer una información más clara frente a lo abstracto que suponen otro tipo de credenciales, por ejemplo un diploma, con muy poca o ninguna información de las competencias adquiridas durante su obtención. Cuando hablamos de esta constelación o sistemas de insignias se pueden dar cinco aproximaciones o maneras de aplicarlas. Se puede construir el sistema desde cero e integrarlo en el diseño del contenido y las plataformas tecnológicas. Otra aproximación consistirá en insertar un diseño paralelo de contenido de aprendizaje y de insignias dentro de una plataforma ya existente. También podremos incluir el sistema de insignias como una capa sobre el contenido de aprendizaje y la plataforma en ambos casos, creados previamente. Otra opción será diseñar en primer lugar el sistema de insignias y alrededor de estas diseñar el contenido de aprendizaje y la plataforma. O finalmente ofrecer insignias digitales como respuesta a un contenido previamente creado a medida que sea necesario, de manera independiente o si existe o no, algún tipo de plataforma técnica. A la hora de diseñar un sistema es importante tener en cuenta una serie de puntos con independencia de la aproximación por la que optemos o que mejor se adapte a nuestras necesidades o de la institución. En primer lugar, recomendamos crear un equipo formado por profesionales que dominen la materia. Pensar en quiénes son las partes interesadas e involucradas en todo el sistema. Definir un lenguaje común. Explicar previamente en qué consiste y su funcionamiento a todas las partes involucradas. Diseñar un sistema que ofrezca un valor para los participantes y no olvidarnos de los docentes a la hora de crear el sistema. Será interesante fomentar colaboraciones externas. Apostar por un diseño interactivo que tenga en cuenta a los usuarios. Diseñar todo un camino educativo teniendo en cuenta además número y tipo de insignias. Y finalmente, desarrollar la parte tecnológica y visual. Volviendo a las insignias individuales, es importante justificar su valor y que sean relevantes independientemente de que formen parte de un sistema superior de insignias o no. Para ello, tendremos que dedicar tiempo al diseño conceptual y visual de la insignia. Además de a la implementación técnica formada por los mecanismos de creación y emisión de insignias. Y los mecanismos de recepción o mochilas. Para el diseño de la parte conceptual de la insignia, será importante tener en cuenta el aprendizaje de la competencia o competencias que se acreditan. Esto puede realizarse con bajo nivel de detalle, centrándonos en tres aspectos principales como son la descripción, los criterios para obtenerla y las evidencias que demuestren el aprendizaje. O pasar a un nivel más avanzado de detalle, en el que además tendremos en cuenta los recursos asociados, los canales que darán acceso a las insignias, quienes son las partes implicadas en el proceso y analizar el valor que ofrecerá a cada una de las partes. En el caso de que la insignia forme parte de un ecosistema más complejo o diferentes niveles, será importante tenerlo en cuenta en el diseño, para enmarcarla dentro de un proceso formativo completo. Nos despedimos y os animamos a seguir en el MOOC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!